¿Te gustaría hacer más amigos? ¿Conocer gente nueva? ¿Hacer que tu vida sea más social? Pues quédate en este vídeo porque te voy a enseñar una forma muy fácil de hacer nuevos amigos. ¡Vamos allá! El primer paso es apúntate a cursos. Y no debes ir en plan descarado o necesitado de ¡Quiero amigos! No, sino que debes ir con calma e ir socializando. Esto te lo voy a explicando a lo largo del vídeo. Debes planteártelo como a largo o medio plazo. No llegar el primer día y pretender hacer muchos amigos, dado que la gente se va a asustar. Piensa que dentro del curso, si te quedas callado, aunque pase el tiempo, apenas conocerás gente. Tienes que esforzarte día a día a hablar con gente dentro de los cursos a los que te apuntes. Preguntar cosas, decir hola ¿qué tal? ¿Y tú de dónde eres? ¿Y cómo te va? Acostúmbrate a hacer preguntas siempre entre tus compañeros. Sean del curso, del trabajo que tenéis, de cualquier cosa. Pero acostúmbrate porque si tú no lo haces y tienes que esperar a que vengan ellos solos, es probable que no lo lleguen a hacer o que si tú puedes hacer 10 amigos, en vez de 10 hagas 0 y medio. Esto la gente tímida no lo entiende y es un paradigma totalmente que se rompe cuando te das cuenta que te has podido pasar media vida yendo a clases, no has hecho apenas amigos y solamente por empezar a hablar un poco y preguntar y acostumbrarte cada día a hablar un poco te das cuenta de que empiezas a hacer amigos y amigos durante el tiempo que dura ese curso cuando al ser tímido y no hablar, simplemente no hacías y tiendes a aislarte, a odiar a los demás, a sentirte solo y no tiene por qué ser así. Esto es obvio que te va a costar, así que primero tienes que ir practicando no solo dentro del curso porque te va a costar si no fuera. Cuando coges el autobús simplemente pregunta siempre, hola qué tal, ¿sabes cuánto tardará el bus? Y acostumbrarte un poco a hablar siempre, si vas a la panería intentar hablar un poco más con la dependienta, si esperas del bus, lo mismo, acostúmbrate a utilizar lo que tienes a tu alrededor para preguntar y generar un poco de conversación. Si te das cuenta las personas sociables hablan constantemente, están esperando un autobús y dicen, buf, vaya día hace hoy, vaya sol, pues yo he salido de casa tarde y me ha pillado todo el solaco y sociabilizan. Acostúmbrate tú a hacer eso, lo que al ser principiante es obvio que no podrás desenvolverte igual que alguien que es sociable, pero es que ese no es el objetivo, el objetivo es que te acostumbres a sociabilizar y luego así dentro del curso te va a ser mucho más fácil. Adoptando estas tres sencillas reglas, en tres meses, de tres a seis, vas a hacer bastantes amigos y te será mucho más fácil luego sociabilizar en otros ambientes. Ten en cuenta que tu mente no está acostumbrada a eso, la tienes que acostumbrar. Una vez le acostumbras y le enseñas que eso es posible y tú le demuestras a ti mismo, te será más fácil replicarlo en otros ambientes. La diferencia entre alguien que hace amigos y alguien que no, es que la persona que hace amigos sabe que es posible porque lo ha hecho con anterioridad. Entonces, tú haces que sea posible y luego en el futuro, como lo has hecho con anterioridad, te será mucho más fácil hacerlo. Siempre es más fácil hacer algo que ya has vivido que algo que no. Pero para poder hacerlo, primero tienes que hacer esa primera vivencia, esforzarte, hacer el trabajo y luego ya se te queda durante el tiempo. Eso no significa que no te tengas que esforzar porque te tendrás que esforzar igual, pero ya has demostrado que es real y que puedes hacerlo. Y esta es la forma muy fácil de hacer nuevos amigos que si aplicas desde ya, lo podrás conseguir. Si quieres aprender a ser más sociable, superar la timidez, hacer más amigos, te recomiendo mi vídeo curso online de superar la timidez y ser sociable. Lo encontrarás en verdaderaseduccion.com, apartado vídeos, allí busca superar la timidez y ser sociable. Espero que te haya gustado el vídeo y ¡nos vemos!